¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal ahora, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con ahorita y es un abriendo bolsitas de cosas de navidad. Tengo este Christmas de Cardiff que lo compré en Truth City que es una tienda de segunda acá en Estados Unidos en Texas Unido Vivo. Esta bolsita me costó $3.99 pero se ve que viene un montón de cosas y me dio mucha emoción encontrar esto porque vean es como que una colección de puros este como galletas de jengibre vienen como que diferentes. Entonces pues vamos a ver exactamente cuáles vienen, qué viene, porque se ve bastante interesante. Así que pues empecemos y bueno aquí tengo mis tijeras y voy a cortar para empezar a sacar las cosas porque se ve que vienen cosas muy padres. Bueno lo primero es este que viene siendo un perrito, es una esfera, un dálmata y vean es como un angelito y es de madera, está bonito, eso sí, es un perrito dálmata. Viene un ángel y este es un ángel de Nesco y este es así como una esfera también, pero esta como que se puede colgar así o supongo que la puedes también así como que decorar. Viene una galleta, pero ay se le quebró su cabecita, espero que salga por ahí, pero vean una galleta este tiene mucho brillo y bueno pues como que alguien la hizo porque vean es así como de goma. Ay esto está precioso, vean es una familia de jengibre, dice love, o sea amor, es la mamá, el papá y el niño. Es una esfera, esta está preciosa y tiene muchísimo brillo, eso me encanta. Y viene esta que es otra galletita, esta es como de cerámica o algo así, es durita, pero vean que bonito, es una galleta, una galleta de jengibre y viene otra más. Estas son idénticas, son idénticas, sí, son igualitas, eso vean vienen dos. Y viene esta, a ver, esta trae vestido, estos traen este como que los, como piernas y esta trae vestido. Vienen esas dos, viene esta, ok, eso vienen dos y dos, dos de piernas y dos de vestido. Acá está otra, otra más de piernas. Se me ocurre que podría ser un árbol de galletas de jengibre ya que me salió esta colección. Está genial, está genial. Ok, y vean, otra más. Yes, ok, van tres de esas y dos de estas. Ay, vean esta, qué bonita. Esta está preciosa, vean eso. Oh, how pretty. Esta tiene mucho brillo, esta es hecha como de, como de polymer clay. Ay, esta está bien bonita. Me encantó esta. Vienen en chiquitas también. Vean esta. Esa es pequeñita. Esa trae como que es un huevo. No sé. Un panecito y un cupcake. Oh, I love this one. Ay, vean, qué preciosura. Viene este que viene siendo original de Walt Disney World. Y este es el enano de Disney, el enano de Blancanieves, Happy. Y vean, trae un pie, como que cocino un pie. Ay, this is so pretty. Este está bien bonito. Esto está todo enredado. A ver, cómo. Ok. Por aquí. Por aquí, esta. Vean este. Este es un snowman. Tiene su agarradita así como para colgar en la pared. Es un hombrecito de nieve. Esto está súper bonito. Esto estaba viendo que... Bueno, ahorita lo vi que venía enredado aquí. Y creo que está otro. Bueno, voy a quitar esto primero porque... Están enredados. A ver. Ok. ¿Cómo hacemos esto? Por aquí. Ok. Vamos a ver esto primero. Pero, vean, estos son dos galletitas más. Y de hecho, creo que vienen amarradas de aquí arriba, pero se pueden separar. Pero vean, son dos galletitas. Son con brillo. Pensé que a lo mejor eran similares a estos, pero no. De hecho, son diferentes. O sea, son similares en el estilo, pero son diferentes. La carita, vean, es diferente. Ok. Estas son chiquitas. Esto era lo que estaba viendo. Vean qué bonito. Este podría servir para poner en un árbol. Pero también... O bueno, un árbol miniatura. Pero también serviría para mi casita de Barbie. Tengo una casa miniatura de Barbie. Y creo que esto sería genial como para poner de adorno. Vean. Hay galletitas de jengibre. Hay galletitas de estrella. Snowman. Arbolitos de Navidad. Este está bien bonito. Y este sirve, les digo, sirve para poner en el árbol como decoración. Pero también sirve para poner así colgado. Inclusive puedo quitarlas y utilizarlas como galletas. Este tiene muchas opciones. Este me encantó. A ver, esto. ¿Qué es esto? Que luego se enredan. A ver, este es de... Kurt S. Antler. ¡Ay, este qué bonito! Vean, este... Esto es así. Es una... Espera, todavía trae su etiqueta original. Y vean, este es así. Este, de hecho... A ver, ¿esto va pegado? No. No creo que no. Nada más va así separado. A ver. Y es que no estoy segura. ¡Ah, ok! Ya, 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 ya le vi. Esto... Ok, ya. Esto es como si estuviera pescando. Vean. Como que está de pesca. Y es una galletita. Vean, es un hombrecito de galleta. Y entonces está sentado en una de esas como para el queso. Para rayar el queso. ¡Oh, my gosh! Esto es tan hermoso. Esto está bien bonito. Esto está precioso. La galletita pescando. Están estos. Este es como de estos. Similar a este. Pero vean. Tiene muchísimo brillo. De hecho, ya traigo brillo en todas las manos. Pero vean qué bonito está. ¡Oh, I love this one! Como vestido como para cocinar. Este otro también. Es como que de los mismos. Y también está así como que preparado para cocinar. Para hacer galletas, ¿podría ser? Está como raro eso, ¿no? Una galleta de jengibre. Haciendo más galletas de jengibre. Soy la única que encuentra eso como que raro. No sé. Se me hace como raro. Ok. Vamos a seguir. Viene esta otra galleta. Esta. Ay, esta es como este. Vean. Es como similar a esta. Pero está bien bonita también. Vean eso. Es como de polymer clay. ¡Ay, this is so cute! Es como el set, vean. Ay, qué bonitas. Esto es como él. Está como el señor. Porque está como con sus piernas. Y luego ella con su vestido. ¡Qué bonito! Estos me gustaron. Está esto. Esto es como una decoración. Esto me sirve para mi casita de Barbie. O para la escuelita, vean. Para ponerlo en mi escuela de Barbie. Lo puedo poner ahí. Está bonito. Esto es como para colgar afuera. Y luego ya hace ruido con el aire. Así. Unas flores. Ay, vean. Este qué precioso está. La galleta esa me encanta. Que tiene esto. Así como que si estuviera como quemadita de las orillas. ¡Qué bonito! Y viene con su candy cane. This is so pretty. Me encanta. Estoy fascinada con estas cosas. Voy a ponerlo ahí. Y viene este otro. Este trae su agarraderita. Es así. Este creo que es como estos. Es como muy similar la cara. De hecho trae esto también. Pero vean qué bonito está este. Este está bonito. Tiene así para colgarse así. Ay, son muchas galletas de jengibre. ¡Oh, this is cute! Vean, es un prendedor. Y trae este. Así como. Las caras de los niños. Y se mueven. Pero vean, son las caritas de los niños. Vean, el de a mí ya está como llorando. Pues todos. Como que no quieren ir a la escuela. Vean todas las caras. Están como tristes. Oh, ese me encantó. Está muy padre. Un borrador. De hombre de nieve. Ah, aquí está la cabeza de este. Sí, vean. De hecho a lo mejor se puede arreglar. Pero sí, vean. Esta es la cabeza de este. Ok. Viene este otro. Este como que traía algo colgando aquí. No sé qué sería. Pero algo traía colgando acá. Porque vean, traía eso. O podría colgarlo así. Al revés. No sé. Pero vean, es otra galletita. Y viene este. Ay, este también se le está trazando su manita. Pero vean, este es así. Es de esa misma colección. Qué bonito. Vean este. Vean la cara de este. Me gusta. Está dentro de una tacita de café con su cuchara azucarera. Pues cuelga así. Es así. Este está precioso. Ay, es que todos están bien bonitos. Y está este también. Este está grande. Este podría ponerse en el árbol. O podría ponerse en la puerta. No sé. Este es como, pues es más grande. Vean. Tiene esto. Y luego, pues es así. Ahí vean, vean. Otro camioncito escolar. Este está bonito. Tenemos dos camioncitos. Otro de estos. Y otro más. Son dos borradores de hombrecito de jengibre. Y uno de hombrecito de nieve. Y vienen estos que son imanes. Ay, esos están bien padres. A ver. Ay, vean estas galletas. Ahorita vemos los imanes. Vean estas galletas. Qué bonitas. This is so cute. ¿Será este de este? Porque ven que había uno que traía como algo que colgaba. A lo mejor era esto. No sé. Podría ser. Ah, no. Este es de este. Sí, este es de este. Vean. Ya vi que traía como gris aquí. Este se despegó de aquí. Estas son las galletas de él. Donde hizo unas galletas. Y lo último de la bolsita es esto. Y son unos imanes del Mago de Voz. Y vienen todos. Vean. Viene la Dorothy. Viene el Scarecrow. Viene el Brave Lion. Y viene el Tin Man. Vienen los cuatro. Y son imanes. Estos están bien padres. Estos me gustaron mucho. Estos me encantaron. Lo debo poner en mi refri. Pero sí. Todo esto por cuatro dólares. Esta bolsita estuvo genial. Creo que es una de las mejores bolsitas que he encontrado en esta... Ahorita. Bueno. En esta temporada de Navidad. De Navidad. Creo que es una de las mejores. Al menos. En mi opinión. Creo que es una de las bolsitas que... Mejores bolsitas que me han tocado. Porque vienen... Vean. O sea. Son un montón de cosas. Un montón. Un montón de cosas. Y todo de jengibre. Bueno. Con excepción a los vocecitos. Y pues esto. Pero está bien bonita. Ahí es. Y eso. Todo lo demás de jengibre. Como que es toda una colección de jengibre. Está bien bonito. Me gusta. Me gusta mucho. De verdad. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. ¿Qué opinan? No sé qué hacer. Ya hasta quiero poner un arbolito de jengibre. Es que... Son cosas tan bonitas. No lo puedo creer. Esto como que es toda una colección. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber. ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos. Adiós. Adiós. Adiós.